Me parece que no es por siempre como la mujer que hace la entrevista Y es el coñador a preguntar qué me estaba haciendo, a que yo siempre quita Y no voy a conseguir lo que voy a hacer, así que voy a decidir Y es que le quedo muy claro que no hay que buscarle a mí Nada es fácil en tu habilidad Adiós Me parece que no hay nada Así se escribe la escuela Me rechazaron toda la gente, la gente de la area Pero que se me ha equivocado como dice que el porreo Y yo le voy a la camarera ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!